En la Universidad Nacional de Villa María hay investigadores que generan nuevos conocimientos. Hay búsqueda de soluciones para la comunidad. Hay investigaciones que se vinculan entre sí y con los sistemas productivos locales. En la Universidad Nacional hay diálogos con ciencia. Janina Rossi y Noelia Van der Braver integran dos proyectos de investigación que buscan fortalecer la producción regional y aprovechar los subproductos. El proyecto de investigación trata de la obtención de productos bioactivos del tegumento de maní, que es un subproducto que no está siendo utilizado actualmente en la industria, así que es un desecho. Yo estoy trabajando actualmente en la generación de biopolímeros. Nuestro laboratorio tiene un programa en donde el sustento fundamental es el aprovechamiento de los subproductos de la industria alimentaria. A partir de los subproductos básicamente del lactosuero y del tegumento de maní, se obtienen componentes bioactivos que puedan servirse para formular ya sean alimentos nutracéuticos, funcionales, a su vez potenciar usos tecnológicos y biotecnológicos para el desarrollo de la industria alimentaria en sí. Esto sería una parte chiquita de lo que es mi gran plan de trabajo. Mi gran plan de trabajo vendría a ser la mejora de lo que es también la obtención de aceite vegetal del maní. No solo el aprovechamiento del tegumento, sino realizar un mejor proceso de extracción del aceite. Por lo tanto, es la primera etapa dentro de lo que sería mi plan. Yo trabajé en la microencapsulación de compuestos bioactivos, que básicamente eran antioxidantes, hoy lo que se pretende obtener del tegumento de maní, polifenoles, capaces de sortear el sistema gastrodigestivo y llegar a las partes más distales, al colon, y poder desde ahí tener algún efecto modulador de procesos inflamatorios, sin aplicación medicamentosa, sino como suplemento alimentario, como un aditivo alimentario capaz de funcionalizar o convertir un alimento en un principio nutracéutico. La universidad implementa líneas de investigación libres y orientadas e incluye programas interdisciplinarios para unificar y potenciar el trabajo de diferentes investigadores. Esto está inmerso dentro del programa de la doctora Mariana Montenegro, en el cual tratamos justamente la utilización de subproductos de la industria, obtenemos distintos productos bioactivos de eso, para poder introducirlo en alimentos funcionales, con fines nutracéuticos. Nuestros proyectos, los que son los que integran el programa, todos cortan entre sí. Digamos, los componentes bioactivos que se vayan a extraer del tegumento de maní se pueden microencapsular en los biopolímeros que surgen a partir de nuestro proyecto. Los probióticos que se obtienen del lacto suero también pueden ser encapsulados en matrices biopoliméricas y a su vez todo se usa para establecer recubrimientos para diferentes quesos y alimentos. Entonces todos nuestros proyectos cortan, es decir, trabajamos de manera vinculada. La implementación de nuevas tecnologías para mejorar los sistemas productivos locales es una de las líneas que trabajan los investigadores de la Universidad Nacional de Villa María. La ciencia y todo lo que es CONICES está tratando de volcar todo el conocimiento a la parte transferible, a las empresas, a la demanda justamente que tiene hoy en día, porque también las pymes necesitan de nuestra colaboración. Básicamente el CIT, como lo dice su nombre, es un centro de investigaciones y transferencias. Desde mi formación de grado como ingeniero y después del posgrado, donde uno hace ciencia, estamos todo el tiempo tratando de servir a la sociedad con desarrollos que mejoren la calidad de vida. El CIT tiene, creo que ese es su fundamento, posicionarse en una zona productiva y ver cómo la ciencia puede asistir al sector. CIT, creo que ese es su fundamento,